Comenzamos justo de estas vacunas. Está listo con nosotros Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19. Ya, especialista de casa. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias, Alex. Saludos al auditorio. A ver, tenemos la aprobación de dos nuevas vacunas, CanSino y Sinovac. ¿Cuáles son las características de estos productos? Bueno, la vacuna de CanSino, recordemos que es una vacuna hecha también de vectores no replicantes. Se utiliza un adenovirus, que es un virus respiratorio que comúnmente causa resfriados en las personas, en los humanos, y que se llama AD5. Esta vacuna consta de una dosis única. Está planeada para aplicarse una dosis única en día intramuscular. Y esperamos que genere una respuesta inmune suficiente, mente protectora e intensa como para poder garantizar una inmunidad prolongada. Recordemos que esta vacuna AD5 de CanSino Biologics es también una vacuna que ha estado siendo implementada prácticamente desde septiembre del 2020 en alrededor de 8000 personas y ya concluyó sus estudios fase 3. Y actualmente, bueno, está aplicando para autorización de emergencia. Entonces, esto es en cuanto a CanSino, es una vacuna que no genera realmente efectos adversos graves, no se han reportado. Realmente, los efectos que puede llegar a generar son en su mayoría locales, dolor en el sitio de aplicación, enrojecimiento, tiene una eficacia superior para prevenir contra hospitalizaciones o casos graves de la enfermedad y una eficacia bastante buena, por arriba del 60-70% para prevenir contra COVID-19 casos moderados. Entonces, todavía, como cualquier otra vacuna, desconocemos si evita o corta las cadenas de transmisión. Esto es muy importante de que se mencione porque, pues, debemos de considerar que aquellos que han sido vacunados desconocemos hasta el momento si pueden ser portadores y estos portadores son capaces de contagiar a otras personas que no han sido vacunadas. Oye, Baruch, y en el caso de Sinovac, porque sobre esta vacuna particularmente ha habido mucha controversia sobre si la eficacia es por arriba del 70%, que si ya se está aplicando en Brasil. En el caso de México, ¿qué podríamos decirle a la gente que nos está viendo? En cuanto a Sinovac, bueno, la vacuna de Sinovac Biotech, su nombre comercial es Coronavac, para que no nos confundamos. Está autorizada para su uso de emergencia aparte de México, también en Bolivia, Brasil, Chile, China, Indonesia y Turquía. También, así como CanSino, se puede preservar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Es una vacuna hecha de virus vivos, perdón, de virus inactivados. Esto es muy importante, es otra tecnología. La tecnología está indicada para personas mayores de 18 años, consiste en dos dosis, con una separación de 14 días o de 28 días de separación entre cada una de las dosis. Depende mucho del esquema, pues también de la disponibilidad, como ya hemos visto que ha pasado con otras vacunas como la de Pfizer, de RNA. La fase 3, los estudios de fase 3, iniciaron en julio del 2020. Está todavía en curso en Brasil, Indonesia y Turquía. Algunos estudios que tienen que reclutar al menos 8 mil a 9 mil participantes voluntarios. Bueno, y en cuanto a las generalidades sobre su eficacia, lo que podemos decir es que van desde un 50 hasta un 78 por ciento de eficacia, sobre todo en casos leves o moderados de COVID-19. Y también existen ya evidencia suficiente que, como en otras vacunas, tiene una eficacia del 100 por ciento para prevenir casos graves o complicados, que al final de cuentas se está viendo mucho, sobre todo aquellas vacunas como son la de Oxford y AstraZeneca, la de CanSino o la CoronaVac, que es de Sinovac, que tienen una alta eficacia para reducir hospitalizaciones y mortalidad. Entonces, estamos esperando también datos sobre subgrupos de poblaciones. Recordemos que los estudios fase 3 no están diseñados para evaluar sus eficacias en diferentes subgrupos de población. Para eso necesitamos todavía más tiempo en el cual podemos diseñar estudios específicos, no solamente para ver su eficacia en sus poblaciones, pero también sí es que se combinan diferentes vacunas para asegurar la misma eficacia. Oye, Baruch, a ver, cuéntanos sobre esta controversia que surgió hace unos días y tú incluso replicabas información sobre esto en tus redes sociales, sobre las nuevas variantes del coronavirus y la eficacia posible que tuvieran con algunas vacunas en el caso de AstraZeneca. Te lo pregunto porque México ha comprado, creo que le ha apostado muchísimo a esta vacuna, tenemos más de 77 millones de dosis pedidas. ¿Podríamos tener ahí un revés, es decir, que con esta nueva variante pongan aprietos el plan de vacunación de México? Pues mira, realmente todavía es muy pronto para poder hacer una aseveración sobre si puede llegar a haber un revés o no o ponga en peligro. Lo que sí debemos de estar muy conscientes es que las nuevas variantes, sobre todo la sudafricana, que es la B1351, 1.351, se ha podido diseñar estudios de avanzada, por ejemplo, en el caso de Pfizer y BioNTech o de Moderna, por ejemplo, que han disminuido su eficacia, su efectividad para combatir COVID-19, en el caso de esta variante en especial de Sudáfrica, de alrededor de 10% de disminución. Por ejemplo, con Novavax, es por debajo del 50% de efectividad para combatir el COVID-19, y la de Johnson & Johnson, alrededor de un 57% para prevenir COVID moderado o severo. Pero todavía conserva una eficacia superior al 85% para combatir los casos de COVID grave. Entonces, si estamos pensando que estas vacunas todavía siguen siendo eficaces para combatir los casos más graves de COVID-19, pues todavía continúan siendo efectivas para combatir sobre todo los picos altos y la saturación de las unidades hospitalarias. En el caso especial de Oxford y AstraZeneca, esta vacuna ZD-1222, como se conoce comúnmente, sí ha tenido bastantes impedimentos para asegurar su eficacia, sobre todo en estas nuevas variantes, como la de Sudáfrica, la 1.135. Necesitamos todavía más datos. Esto ha sido, por ejemplo, en un pequeño grupo de prácticamente 200 adolescentes o jóvenes, adultos jóvenes de Sudáfrica, que después de haber sido vacunados, pues se contagiaron de esta nueva variante, y pues no demostró ser eficaz, por arriba del 10% de eficacia. Entonces, esto es alarmante. Ya están trabajando los equipos médicos sobre actualizaciones que se puedan dar con el caso de esta vacuna de Oxford-AstraZeneca. Habrá que esperar, pero sí, en efecto, sí. Y por eso las estrategias de vacunación no le están apostando a una sola vacuna, sino se están complementando con otras. Y es probable que veamos en los siguientes meses un mayor predominio de algunas otras vacunas que han demostrado ser estables en cuanto a las variantes, mucho más estables, por ejemplo, que Oxford-AstraZeneca, como pueden ser estas vacunas de Pfizer, estas vacunas de RNA. Y en el caso de México, bueno, ya también se están prefiriendo algunas otras que están más disponibles o con una disponibilidad más urgente que, por ejemplo, otras, por lo menos Sputnik V o CanSino. Oye, Baruch, otra controversia que ha surgido en los últimos días es sobre la mezcla entre vacunas y sobre si sería eficaz y además seguro poderte poner que si la de Pfizer primero y luego la de AstraZeneca. ¿Qué estudios hay sobre esto? No hay todavía estudios. Es muy importante que el público sepa que hasta el momento están en proceso de diseño aquellos estudios que pudieran llegar a evaluar de manera especial la combinación de diferentes plataformas tecnológicas de vacunas. Esto quiere decir combinación de vectores no replicantes como Oxford y AstraZeneca con vacunas de RNA como Pfizer o de entre mismos vectores replicantes. Por ejemplo, Sputnik V con Oxford y AstraZeneca, que es otro tipo de vector replicante. Entonces, estos apenas están en curso. Es muy prematuro poder anunciar alguna intervención en salud pública, siquiera siquiera hipótesis, porque sería muy arriesgado y poco responsable por parte de cualquier autoridad sanitaria. Entonces, debemos de esperar a que estos estudios concluyan y esto no va a ser por lo menos en la primera mitad del 2021. Seguramente estaremos viendo los primeros resultados de eficacia al combinar diferentes tipos de vacunas a finales de este año o principios del 2022. Por el momento, la posición es muy clara. La posición científica y no política, que es la que vale realmente la científica, es que las personas que hayan iniciado un esquema de vacunación con una vacuna de una marca, tienen que concluirlo con la misma marca y la misma vacuna. No hay otra evidencia que apoye hacia otra posibilidad hasta el momento. Nos preguntan, ¿cómo le puede hacer la gente para saber efectivamente que le van a aplicar la segunda dosis de la que ya le pusieron en un primer momento? Bueno, pues todos los procesos de vacunación deben, por ley, incluir un consentimiento informado. Entonces, si no se da este consentimiento informado a la hora de ser vacunado, antes de ser vacunado, y en este consentimiento informado verbal, incluye que el médico, el enfermero o la persona capacitada para la vacuna le explique qué vacuna le van a poner, cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones, y explore qué antecedentes clínicos tiene esta persona que va a ser vacunada, pues en ese momento, si no se le explica, el paciente lo tiene que exigir, uno, por ley. Y la otra es, pues ya una vez que se le da este consentimiento informado, pues entonces vamos a saber qué vacuna nos van a colocar. Si no es una vacuna que corresponda con la dosis previa, pues entonces no la podemos recibir. Tenemos que solicitar la vacuna con la cual fuimos vacunados con la primera dosis. Paruch, como siempre, te agradecemos estos minutos aquí en Meganoticias TVC y te seguimos por si tenemos más dudas. Claro que sí, Alex. Muchas gracias a ti y saludos al auditorio. Bonita noche. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa rápida, regresaremos en unos minutos para la recta final. Regresamos en dos minutos. Tus lentes de lectura son perfectos para un buen libro, pero no para un mensaje de texto ni para ver la computadora. Ya deja de comprar tantos pares de lentes. Lo que necesitas son los nuevos y fabulosos Vismax Eagle Eyes Autofocus. Son los innovadores lentes para leer que se ajustan a las necesidades de tus ojos, ya sea que leas de cerca, a media distancia o de lejos. Su secreto es la tecnología óptica multi-enfoque en las micas. Vismax Eagle Eyes Autofocus están diseñados con un amplio rango de diferentes grabaciones, de 0.5 a 2.75. Cuando los usas, tus ojos trabajan con tu cerebro para encontrar automáticamente el punto exacto en el que puedas ver con claridad en cualquier situación. Entonces, solo necesitas un par de lentes para leer el periódico, las etiquetas de tus medicinas o para hacer tu crucigrama. Disfrutarás mucho más de tus hobbies porque al fin podrás ver y leer todo lo que necesitas con una claridad que jamás imaginaste. Todo se ve más grande y más claro con Vismax Eagle Eyes Autofocus. Llama ahora y ordena tu Vismax Eagle Eyes Autofocus por un fabuloso precio especial exclusivo para esta oferta de televisión. Y hay más. Llama en los próximos 15 minutos y te duplicamos la oferta. Te llevas dos Vismax por el increíble bajo precio de uno. Vismax Eagle Eyes cuentan con nuestra garantía.